Vicepresidencia Tras declararse el 29 de mayo como día del Araguané, Venezuela adoptó también esta fecha para celebrar el Día Nacional del Árbol. Nuestros árboles cumplen papeles muy integrales para nuestra posibilidad de supervivencia. Ellos son ante todo captadores de CO2 y transformadores de ese gas en oxígeno. Tan importantes son para la vida que el gobierno bolivariano dedicó un programa político para su protección. Aquí entre niños, entre compañeros y compañeras y rodeados de estos compañeros que son los árboles, los árboles. En toda esta tierra mágica de Venezuela comienza la misión árbol. Desde el 2006 el comandante Chávez, preocupado con el futuro de nuestra especie humana y con la necesidad de poder garantizar derechos más integrales en nuestra patria, lanzó una misión fundamental que se llama la misión árbol. Hoy la tarea de la conservación de la naturaleza es un asunto que nos compete a todos. Si cada venezolano, de los 30 millones que somos, nos decidiéramos a sembrar y plantar 5 árboles, ya la tasa de deforestación de nuestro país estuviera cubierta. Lo que llama la misión árbol es a esa organización a que nos encontremos y a que de manera solidaria podamos producir no solo 5, sino los que nuestro corazón y voluntad genere en un año. Vicepresidencia Vicepresidencia Vicepresidencia